Baby, mía, esto es pa' que te encojones Bolao' como los aviones En solo dos temas En view tengo tres billones Donde pongo el ojo, aquí se ponen los cañones Tú no tienes cojones y puede que te descojones Tú eres un backing, tú eres un postal Tú no eres actor, tú no eres gol-tar Te damos con la guitarra como un rockstar Y rompiéndote el culo como un borsal Tú eres feca, tú eres feque Soldado, si he visto tus cheques A 30 pesos la taquilla, cabrón Hasta mis coristas los metes No hay frenes en grey, ya no hay play Le damos 50 a tus sombras aunque no andes con grey Más pa' que te equivale